Vamos con la chismosa que dice, y suena así Los destechos de Elir Delgado Montes Filmaciones, audio 15 Cerveza y cristal ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre me pica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en la espaldas? Caracol ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Caracol ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y bien chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y bien chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Quítalo el mundo! ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a la espalda? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a la espalda? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Qué es lo que pasa que eres ansiosa y bien chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ansiosa y bien chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te calarás, la lengua te volverás Pero por chismosa, bien la vas a quedar Los pelos te calarás, la lengua te volverás Pero por chismosa, sola vas a quedar Los pelos te calarás, la lengua te volverás Pero por chismosa, bien la vas a quedar Los pelos te calarás, la lengua te volverás Pero por chismosa, sola vas a quedar Rojo, 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 rojo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.